Yo explicando técnicas, viene el primer mundo, yo explicando técnicas es el fin del mundo, pero bueno, ah, ¿entendió? Bueno, está bien, empezamos. Primero que nada, muchas gracias por estar acá, nos ponen muy contentas a decir que estamos acá en el Comité de la Jaya, saber que después de casi tres años, esta es la primera presencial, si bien estuvimos quemando y hicimos un montón de cosas durante la pandemia, es lindo volver a encontrarnos en este espacio, que por algo surgió también la Jaya para esto. Bien, al día de hoy da comienzo las charlas presenciales del equipo de Virginia Pinot, las chicas, chicos. Y nada, antes de cualquier cosa, agradecer al espacio de Literatura Espanolicana, porque nos dio una obra bastante linda, con un proyecto muy grande. Y momento limosna, tenemos ahí una cajita, que es para contribuciones. Muy bien, chicas. Una cajita, una chica, una chica. Claro, estilo parroquia. Está bien. Claro. Nosotros llegamos ahí con una posibilidad. Estamos todos, ya conocemos. Las chicas son casinos, y las chicas son las más importantes. ¿Quién hizo? Bien, felicitaciones. Bueno, terminamos la introducción. Vamos a presentar. Entonces, en el día de hoy, las chicas van a estar presentando el trabajo sobre arqueología rural de la Pampa Gringa, estudios del poblamiento pampeano, desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Expositores, expositoras, la doctora Virginia Pinot, docente e investigadora de la Comunidad de Estudios Históricos de la UBA, especializa en Arqueología Histórica y Rural, dirige el proyecto de investigación de esa temática en el norte de la provincia de la Pampa, y también ha trabajado en sitios arqueológicos de la provincia de Buenos Aires. Secretaria Académica de la Maestría de Estudios Históricos de la Arqueología de los Espíritus. Y presidenta de la APRA. 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 Acá no. También. Bueno, la magistera Analia García, arqueóloga con especialización en patrimonio y memoria, actualmente se especializa en el uso de sistemas de información geográfica en arqueología histórica, y realiza también trabajos de investigación en arqueología urbana en el Partido del Ángel. La estudiante Laura Cinca, becaria de la carrera de Ciencias Antropológicas con orientación en arqueología. Se encuentra revisando su tesis de licenciatura, y su tema son las prácticas de salud e higiene de la población migrante del norte patriarca. Guadalupe, por noces. Estudiante becaria de la carrera de Ciencias Antropológicas con orientación en arqueología, se encuentra revisando su tesis de licenciatura en la construcción de géneros entre las poblaciones migrantes del norte campeano. Y el estudiante, Juan Fuslandolfo de... No decía mucho, sos estudiante de la carrera de arqueología. Y además, no están presentes, pero participan en el proyecto Zuleika Benz y Arianna Andrade. Entonces, las chicas van a presentar los resultados de los estudios realizados y los proyectos futuros en el análisis de sitios arqueológicos del norte de la provincia de La Pompa, en el marco de la arquitectura. Y también, por supuesto, en la arquitectura. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos y todas por venir. La verdad que está buenísimo participar de este espacio como equipo. Nos encanta la emoción de que sea presencial, porque la verdad que para nosotros es importante estar en el instituto y también participar de las actividades, pero también está bueno estar en presencia más que en la virtualidad. Saludamos a los que están virtual, porque sabemos que hay gente que no está mirando virtual, pero bueno, también la presencia y el intercambio en vivo lo celebramos profundamente después de estos años. Bueno, como dijeron en la presentación, la idea es contar un poco las líneas de trabajo con las que estamos trabajando, o que estamos haciendo, contar un poco los proyectos a futuro, más que resultados de forma más dura. No lo pensamos como una presentación, como un congreso de resultados y objetivos y eso, sino como algo de contar un poco qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que pensamos hacer. En ese sentido, también nos pareció interesante, dado que estamos acá en el instituto, que los materiales estuvieron acá arriba de la mesa o algunos de los materiales, los más vistosos, obviamente. Más que haya fotografías, va a haber alguna fotografía de materiales, pero sobre todo nos parecía interesante que pudieran ver los materiales con los que trabajamos en primer lugar. Y los materiales, además, que han sido trabajados por el equipo de conservación para que estén en estas condiciones adecuadas y con los envases adecuados para que no se rompan. Entonces, también nos parecía importante que se viera todo el trabajo del instituto, además del trabajo propio. Dicho esto, vamos a la cuestión institucional. Nosotros formamos parte de un proyecto UASID que dirijo yo y que lo que intentamos determinar es la construcción social del paisaje rural de estos primeros colonos del noreste de la provincia de La Pampa. A partir de cómo se relacionan con la cultura material, que es lo que nosotros aportamos fundamentalmente desde la arqueología y, por supuesto, con el contexto socio-histórico en el cual está incluida esta temática. Parte de esta problemática está, digamos, tiene un contexto histórico que tiene que ver con que esta área, que es el norte pampeano, que a priori va a ser un área no prioritaria, va a ingresar en el circuito agroexportador mundial, en el famoso modelo agroexportador, que va a tener como consecuencias para esta porción de La Pampa particularmente, estas cuatro características que están allí. Va a haber una expansión de los ferrocarriles, va a haber una ocupación efectiva de las tierras, la denominada campaña al desierto, que es una campaña del exterminio de los pueblos originarios de Pampa y Patagonia, que luego se traslada al Chaco. Lo que hace es repartir estas tierras en pocas manos y que no hay una ocupación efectiva de estas tierras, que recién sí ocurre hacia los años 1884, que es cuando el ejército se retira de la provincia de La Pampa, o de lo que hoy es la provincia de La Pampa, que es el territorio nacional. Y entonces hay una ocupación efectiva, es decir, se empieza a poner en producción, en términos capitalistas y repondiendo este modelo agroexportador, estas tierras. Eso significa también que hay una proliferación, que es palabra difícil, de establecimientos rurales, ya sea estancias, colonias, pueblos, etc. O sea, empiezan a aparecer estos establecimientos rurales que van a venir a ocupar este espacio. Una de las cuestiones que a veces nos resulta difícil de hablar es cuando hablamos del poblamiento del norte pampeano. Tiene que ver con que no estamos hablando de que antes no estaba poblado, por el contrario, pero esto es como una oleada nueva, que responde a un montón de intereses, como ya describí, pero que no estamos asumiendo que no estaba poblado, sino que implica un proceso nuevo que tiene que ver con un poblamiento de otro tipo, de otro grupo, sobre todo los inmigrantes. Fundamentalmente en esta zona van a ser italianos y españoles. Este es el área de estudio. Este es uno de los mapas que hace Analia en Gis, también para que vean. Parece nevado, pero les juro que no está nevado. No nieva en esta zona de la pampa, pero tiene que ver con la imagen satelital y las parcelas productivas que se ven así en el mapa satelital. Esto es un mapa que estamos trabajando con Analia, como les decía, y donde nos interesa empezar a ver cómo se va, ya lo voy a contar un poco más, pero cómo se va transformando este espacio de un territorio que era considerado, un espacio que era considerado de frontera, a un espacio, digamos, que está incorporado a este mercado mundial. Acá no se ve, pero créanme, que la línea de Fortín pasa por acá. Es este treburrito chiquitito de acá. O sea, que de acá hacia el sur y hacia el oeste era todo, digamos, territorio indígena. Entonces, esto por eso también nos parece interesante esta área, porque vemos realmente cómo se da este cambio. La ocupación militar en esta zona de la provincia de la Pampa es como muy pequeña y muy escasa en este punto. Ahí están marcados, bueno, el ferrocarril, que es este rojo que ven acá, que es un poco lo que hablábamos recién. Los centros poblados, que en general se van a corresponder con la línea del ferrocarril. Solo hay un solo pueblo que no tiene línea del ferrocarril hasta el día de hoy. Y también marcamos la Colonia de la Alfalfa, que ahora voy a hablar sobre el final, y algunos de los sitios que estuvimos trabajando, sobre todo estos que tenemos ubicados, ¿sí? O María lo miró, que ya nos han escuchado hasta el aburrimiento de ese sitio, así que no lo vamos a encontrar más, que está aquí. Y luego estos que son negocios. Lo que nos interesa ver es cómo se va ocupando ese espacio. Bueno, como bien recién comentaba un poco Virginia, la línea que estamos siguiendo desde el lado de la cartografía histórica es hacer un relevamiento, si empezamos el año pasado, por ejemplo con esto, hacer un relevamiento de distintos archivos y repositorios de cartografía histórica que haya de la provincia de La Pampa. Particularmente lo centramos en el periodo cronológico del proyecto, ¿no? De 1885-1930. Entonces, a partir de ahí, tomamos estas imágenes digitalizadas que nos facilitaron distintos archivos y lo que hicimos fue empezar a trabajarlos en el sistema de información geográfico para digitalizar la información que está disponible para el sector del norte de la provincia. Los cuatro departamentos, los cinco departamentos que estamos trabajando. Este es un mapa que conseguimos del Instituto Geográfico Nacional de 1886 a digitalizarlo en un margen siguiente. Hablando más en castellano, digitalizarlo sería como calcarlo en el sistema de información geográfico, pero todo georreferenciado. Al georreferenciar la imagen y empezar a digitalizarla, en ese mapa se puede observar las cenas o las rastrilladas para el periodo de 1886, la línea de frontera que recién mencionaba Virginia, los fortines, un ferrocarril proyectado, o sea, una traza proyectada del ferrocarril con tres estaciones también que estaban proyectadas, dos tonterías y ahí lo que nosotros hicimos como para empezar a comparar, porque nos interesa ver cómo se fue construyendo y a la vez después transformando todo este espacio, digamos, rural a lo largo de ese tiempo, empezamos a colocar también los sitios arteológicos que estaban representados para ese momento de la cartografía histórica. En este caso tenemos la estrella, que sabemos que comenzó a funcionar en 1884 y funciona hasta 1946, el toro comenzó en 1886 y no sabemos la fecha a la cual funcionó, y más tarde que no tenemos todavía establecida la tecnología. En otro mapa, si nos pasa a la otra, este es otro mapa ya de 1909, también del Instituto Geográfico Nacional, que cuando lo digitalizamos, ahí nos vamos a ver justamente toda esa transformación que se da en esos 13 años, de 1886 a 1909. En este mapa, nosotros lo que dejamos, y lo dejamos intencionalmente igual, porque estamos representando varios mapas, no solo estos dos. Hay uno anterior, de 1908, donde están representadas las colonias, que son estas que ustedes ven acá en marrón. Intencionalmente las dejamos en este mapa del 1909, para ver también la relación que existe con todos los demás sitios, digamos, y toda la demás información que empieza a aparecer en esta otra cartografía. Y ahí pueden ver lo que también mencionaba antes, Virginia, el tema de las estancias, que también nos interesa, y otros tipos de sitios o de asentamientos, como por ejemplo, todos esos puntos rojos que ustedes ven. Nosotros, la categoría que le pusimos fue sitios en el mapa, porque la hipótesis que tenemos es que son dos casas de negocios. Es una categoría muy discutida entre nosotras. ¿Cómo lo ponemos? ¿Qué son? Porque en el mapa, en la cartografía, no especifica, pero todo se aparece con la misma tipografía. Sí hay una, que es dura como casa de negocios, esta de acá, pero también está el Fortín Alsina, marcado de la misma manera. Pero bueno, los marcamos, sabemos que la Victoria, la Conservadora del Palomar y la Holanda, también son casas de negocios. Así que bueno, los georeferenciamos. Y lo mismo hicimos con las estancias. No todas las estancias tenían nombres, así que algunas no están mencionadas como se llaman, o se denominan. Pero un trabajo que estamos haciendo con eso es, por lo cual también el FIS, el tratero provincial, es decir, el registro catastral, la legislación catastral de la provincia, y buscar la mensura judicial correspondiente de cada uno de estos lugares, para poder también acotarlo cronológicamente y tener un poco más de información del período cronológico. Y también esto nos da información, o nos permite verificar áreas potenciales de hallazgos, digamos, en sitios arqueológicos, como podría predestinar. Bueno, también aparecen mencionadas los caminos, que estaban en ese mapa de 1909, la colonia La Alfalfa, que es así, les coloqué el nombre, por eso Virginia va a hablar de eso, y me interesa que se quiera viendo dónde estaba. Y dos pueblos, tres en realidad, este abajo es General Pico, que ya parece mencionado, e Intendente Algar y Parera, que son como también los pueblos más antiguos. Ferrocarril, Intendido Ferro, que había construido hasta ese momento, como pueden ver el proyectado ya no está, y las estaciones que también aparecen en el mapa de 1909. Y después los sitios, como pueden ver, se sumó Mariano Miró, que están categorizados por tipo, o sea, si es colonia, si es casa de negocio, o si es pueblo abandonado, que es el caso de Mariano Miró, y las cronologías de esos sitios, que nosotros que tenemos trabajado. En el caso de la Alfalfa, la referencia más antigua que tenemos hasta ahora es el mapa de 1908. O sea, es el único dato, digamos, cronológico, que es más temprano que tenemos es ese. Así que bueno, la idea es ir, tenemos otros mapas digitalizados, de 1922, de 1908, y tenemos digitalizados los de 1930. Pero bueno, esto es un poco el espantallazo de cómo ya se observa, de 1886 a 1909, toda esa construcción y transformación de todo ese espacio. Y esta es una de las líneas con las que estamos trabajando, que tiene que ver con cómo se va transformando este espacio y los mapas y el ciclo sirven para eso. Pero también nos interesa ver cuáles son los cambios o las continuidades que se dan en estas nuevas poblaciones que están llegando a un territorio que para ellos es diferente. Y para eso, tomamos a un autor francés que es Michel de Certeau, que a mí me interesa analizar las prácticas cotidianas, porque lo que él va a decir es que no hay una idea de una determinación individual en la práctica cotidiana, las formas de hacer, las maneras de hacer, vamos a leer esa palabra o esa expresión, sino que hay algo colectivo en eso. Entonces, lo que nos interesa ver es qué pasa con estas poblaciones que están cruzando el Atlántico, y están viniéndose a vivir en un espacio completamente desconocido o diferente, ver cuáles son esas tradiciones o cuáles son esas prácticas que se continúan, cuáles se modifican y de qué manera. Y fundamentalmente él va a hacer como hincapié en prácticas cotidianas que tienen que ver con la alimentación, con la salud y con la higiene. La niña que trabaja, las prácticas que tienen que ver con la alimentación, es la niña que trabaja Ariadna Andrade, que no está hoy acá presente porque está a punto de ser madre, entonces preferimos que se quede en su casa. Pero ella nos parece un poco más correcto, y ella también lo consideró así. Pero bueno, es una de las niñas que estamos trabajando, que bueno, que no vamos a hacer una presentación acá porque Ariadna no pudo venir, pero para que se sepa que está. Otra de las niñas tiene que ver con la salud y con la higiene, que es lo que está trabajando Laura, digamos, y tiene que ver con esta de cómo se constituye este nuevo poblamiento. También trabajamos una línea que tiene que ver con la identidad de género, que es lo que está trabajando para la UPE, para su tesis, y bueno, ella les va a contar un poco qué es lo que está haciendo. Bueno, bien. Este tema de investigación que tiene que ver con lo que estoy trabajando para la cintesis de licenciatura, que es cómo se construye, o cómo se constituye la identidad de género en estos pobladores rurales, del norte campiano, no excluye la cuestión de la alimentación, la cuestión de las prácticas alimenticias que estudian estos pobladores. Y eso tiene que ver mucho con, cuando uno analiza el material arqueológico, poder ver una identidad de género, o poder distinguir roles de género en el material, se hace difícil, si se quiere, se hace bastante complicado, y encontramos que una de las formas para abordar la problemática era a partir de las prácticas de consumo que tuvieron estos primeros pobladores. Sobre todo porque desde un marco de la arqueología histórica, que analiza no sólo el material arqueológico, sino también las fuentes monumentales, y en mi caso en revistas arqueológicas que se hicieron a los descendientes de los pobladores de la región, encontramos que hay muchas preferencias al público que se estaba apelando para estos bienes que se estaban intentando vender, por ejemplo, en las publicidades de la revista Caras y Taretas, que es una de las líneas que estamos analizando. La manera en que se apela al público, y que se apela de manera diferenciada tanto a hombres o a mujeres, y también a niños, nos permite abordar, de alguna manera, cómo es que se están relacionando estos primeros pobladores, cómo es que están generando relaciones a nivel de género, y en la otra pasada en la diapositiva. En las fuentes documentales aparece otro tipo de información, o otro tipo de datos que no se ven de manera tan evidente en el registro material. Hay una idea muy generalizada dentro de los estudios históricos y los estudios antropológicos sobre lo que es la vía rural, que fue debatida e incluso cuestionada desde los estudios de la geografía rural, que es esta idea de que el campo aparece como un concepto dual e incluso paradójico, en donde por un lado es un sector o un ambiente muy productivo en donde se cultivan un montón de bienes y alimentos que van a mantener a estos ciudadanos o a una nación en particular, pero al mismo tiempo aparece como carente en contraposición a los ámbitos urbanos. Carentes en el sentido de que no tienen determinados bienes y servicios que sí tienen los habitantes de los pueblos de las áreas urbanas y que de alguna manera son los, si se quiere, en la publicidad de arriba, en esta caricatura de la vía rural, las mujeres y los hombres urbanos son los que aparecen en primera plana dentro de los documentos escritos. Son los que están demostrando de alguna manera cómo es el deber ser o cómo tienen que actuar o qué es lo que diferencia a un hombre de a una mujer. Y cuando uno analiza las fotografías de la época, por ejemplo, o cartas de los primeros pobladores rurales, esa distinción tan marcada que se tiene de lo que constituye lo femenino y lo masculino se ve un poco desnifrada sobre todo porque es un ambiente en donde se está colonizando por primera vez. Es un ambiente que no se conoce y es donde las actividades socioeconómicas que están llevando a cabo no les impiden, pero sí desdibujan un poco esa diferencia marcada en cuanto a las actividades que tienen que estar llevando adelante para poder sobrevivir. Esa selección de fotografías no se ve muy bien, pero es arbitraria las elegí de alguna manera porque me pareció muy interesante cómo es que son representados los hombres y las mujeres. En este contexto en donde las mujeres son representadas como, desde un punto de vista biológico, como las Madres de la Nación, en donde tenían que reproducir no solo los nuevos individuos que iban a doblar el país, sino también como los nuevos ciudadanos políticos que iban a llevar a cabo las ideas que... Esa cualidad de constituir a la femenilidad de las mujeres desde un eje articulador con la matrimonialidad, es interesante porque si bien son importantes en el discurso político y se destacan dentro del discurso político, no aparecen tanto en los documentos. Sí aparece, por ejemplo, en la imagen inferior a la izquierda esta familia constituida de mamá y papá y el hijo, pero en las otras fotografías y en la gran mayoría de las fotografías que aparecen en la fototeca Bernadola, las mujeres no se representan de manera, en términos cuantitativos, igual que los hombres. Cuando aparecen siempre están acompañadas por un hombre, incluso en la fotografía inferior derecha, no se ve muy bien, pero son todos hombres y niños. Y vale preguntarse si hay niños, en donde están las mujeres, ¿no? Y en la fotografía superior es un grupo de hombres que tienen un cartel que no se ve muy bien, pero es el descanso dominical. ¿Quién les descansa? ¿Quién les descansa dominicalmente cuando en realidad los que trabajan son todos, incluso las cartas de un poblador de la región? Le escribía a su hermano que estaba en España y contaba que necesitaba una mujer, no solo para tener una familia, sino para trabajar el campo. Entonces, si todos tienen que trabajar, todos tienen que mantener el hogar, todos tienen que mantener la familia, ¿quiénes son los que descansan? ¿Y quiénes son los que tienen esa posibilidad de aparecer en estas fiestas? Porque la fotografía inferior es una fiesta, es una fiesta, me parece de mayo, 25 de mayo. ¿Quiénes son los que tienen el derecho? O los que, de alguna manera, pueden ser representados en el discurso. Y con esa idea de evaluar cómo es que se construyen género y distintas materialidades, la propuesta es, desde este marco de arqueología histórica, poder analizar no solo el material arqueológico, sino también documentar y poder ver cómo son las prácticas cotidianas de estos primeros pobladores que están llegando a un territorio que para ellos será nuevo, no solo para los nacidos acá en el país, sino también para los extranjeros. Y con esa idea de ver cómo son las prácticas cotidianas, la dejo a la otra. Bueno, en mi caso, me trabaja la cuestión de la salud y la higiene en este contexto del Reino Este Pampeano, a fin del siglo XIX y principios del XX, y lo que estamos viendo acá en este caso es, bueno, ¿qué prácticas son de salud y higiene que están entrando en este territorio con los nuevos migrantes? ¿Qué prácticas son extranjeras? ¿Qué prácticas ya venían de antes? Y cómo se van moldeando y construyendo esta ruralidad que, bueno, que nos estamos planteando como equipo, bueno, ¿cómo se está construyendo la ruralidad en el sector pampeano? ¿Cómo voy a estar haciendo y qué es lo que estoy enfocando? Por un lado, es ver cuáles son esas prácticas, o sea, cómo solventaban sus violencias las personas en el sector pampeano, con qué productos y a qué sitios recurrían para solventar violencias mayores. Es por eso que lo voy a enfocar desde distintos ámbitos. Por un lado, voy a ver la cuestión de cómo era el higienismo que estaba entrando en Argentina a partir de todos estos movimientos migrantes, que de hecho ya venían en el siglo XIX que fue empujando muy fuerte en Europa y que fue la extracción para este lado. Y hay muchos estudios abordados sobre la cuestión, sobre todo en los sectores urbanos, como Buenos Aires, Mendoza, etc. No sé, en Buenos Aires hay un montón de trabajo sobre el tema de cómo se ve la modernidad y el higienismo, en el caso, no sé, después de la fiebre amarilla, ¿no? Cómo se modificó el casado urbano en los zonas donde hay mucho asignamiento poblacional y demás. Pero entonces, bueno, me estoy proponiendo ver qué está pasando con estas cuestiones en sectores rurales, que son otro ámbito. Y a su vez ver esta modernidad como la incidencia de prácticas del cuidado, no solamente, bueno, que hago como estoy enfermo o se me pasa algo, sino ver esto que tiene que ver más con el cuidado de uno, con la belleza, etc. Por eso las imágenes que traje acá no sé por qué sí, sino porque son específicamente bien claras de esa modernidad que va entrando en la pampa. Por un lado tenemos, por ejemplo, la botella de vidrio que estamos acá, que son las Pink Hills for Day People, que eran unas píldoras que era para que la gente se vea de forma no tan pálida, sino que sea como más rosada, como para que sea más rosa, como una especie más sana, ¿no? Claro, eso tiene lógica en un contexto urbano, tal vez que la gente no estaba dispuesta al sol y que te les parecía como más enfermo, pero acá estamos en un contexto rural, y está que era la Wabi, ¿no? Todo el mundo trabajaba en el campo, no solamente los hombres, sino las mujeres, también todos formaban parte de esta producción en el campo, y trabajaban. Entonces, tal vez ya estaban expuestos en el sol y no necesitaban, pero bueno, estaban ya en estos productos que suponemos que tienen con el ferrocarril al territorio de la pampa, ¿no? Un poco mi discusión y mi interés a ver es, bueno, si estos productos venían con el ferrocarril o también los trajeron consigo mismos estos migrantes. O la pasta también de dental, de dientes, de porcelan, que tenemos acá, que se había encontrado. Y bueno, acá abajo son las fotografías acá de internet, pero le podemos reconocer cuál era. Para este trabajo también voy a dar dos enfoques. Por un lado, lo que es la vida privada, el universo privado, en diferencia de lo público. Hemos trabajado en la estabilidad privada, que trabaja muy interesante sobre cross, que define lo que es el universo privado, ¿no? Que es esto doméstico, familiar y cerrado. Todo lo que pasa puertas adentro. Y por otro lado, me interesa ver qué está pasando puertas afuera. Es decir, ¿cuándo la gente recurría a otros actores para solventar sus violencias? Vamos a pasar. En este caso, bueno, acá está la publicidad de Tim Criss y la de la Costa de Dientes. Todo esto de caras y caretas, todo esto llegaba a Buenos Aires. Bueno, también está yendo la pata. Bien. Entonces, como quería mostrar un poquito esto de que esta modernidad que se ve publicitada enormemente en las revistas, también estaba llegando a este contexto rural. Entonces, bueno, ¿te encarecían tanto de esta modernidad? Sí, o sea, como me explican un poco eso. Bueno, contrastar un poquito esa idea de que a veces son talentes o que no tenían esas prácticas de cuidado, cuando en realidad, en la materialidad vemos que sí. Y esto lo enfoco más en el universo privado, ¿no? También vieron los frutos que utilizaban y si había prácticas que eran extranjeras, o sea, que tenían los migrantes, o si había también una interrelación con las prácticas más locales, incluso banqueras, no tradiciones, que se fueron infremestrando. Y en cuanto al universo máximo público, bueno, tengo que seguir ahondando en la temática, pero es de dónde había centro de salud y dónde consultaban. Si eran con médicos formales o personas del cuidado muy institucionalizado y formal, o si había otro tipo de forma de solventar sus dolencias, por ejemplo, lleno a juranderos, bueno, a personas que trabajaban de forma no formal el cuidado de la salud. Entonces, un poquito que me interesa ver del universo público es cuando salían de su casa y era hacia dónde iban para solventar estas cuestiones. Y acá trae un paralelismo, porque ¿con qué voy a trabajar desde documental? Los materiales ya, bueno, un poquito ya vamos hablando, ¿no? de los vidrios o de la coselana, los materiales que encontramos solicitos, por ejemplo, Mario Miró. Pero, desde lo documental, voy a trabajar con Taras y Caritas, que tenemos acá una publicidad del traumatismo, y también con estos cuadernos que son de unas maestras pampeanas, de 1921, que están digitalizadas por el Nápoles y se encuentran con facilidad por internet, en el cual estas mujeres contaban esas tradiciones locales de cómo hacían, de todo tipo, hablaban de cosas de leyendas, hablaban de remedios, incluso también de cosas más folclóricas, más cotidianas, todo el que sea el folclor de esta población. Y encontramos un montón de recetas de médicas o de curación que ellos les decían como tips o, bueno, cómo podemos solventar tal dolencia. Y todas estas que me encantan porque es como un paralelismo, tenemos lo formal con lo que nos ofrecen desde lo institucional, un remedio para el traumatismo, pero también tenemos en esta carta, que lo puse de lo que escribí abajo, que dice, para el traumatismo articular, acarce fuertemente la parte afectada con un tendón de piernas de destruir. Por ejemplo, fue como para implicar otras formas que estaban proponiendo desorientar. Entonces, cuando también decidía ver en el registro qué podemos ver en estas prácticas locales, que no son tanto que vienen de la modernidad o de Europa, sino que atravesan más de la zona. De hecho, hay unos trabajos muy interesantes también sobre el tema de las plantas medicinales, que había una zona que trabajaba en el panties, y bueno, empecé a ver si se integraban, o si se encuentran reflejadas en estas cartas o en estos cuadernos, la utilización de estos materiales. Entonces, bueno, un poco lo que estoy viendo es esto, qué prácticas había, qué productos utilizaban. ¿Ha habido entrecruzamiento, entre lo local, entre lo extranjero? Y bueno, a ver cómo se va construyendo esta ruralidad con esta tendencia moderna que vienen los mirantes que están poblando el territorio. Bueno, ¿cómo seguimos? Que esto sería como la última parte. En dos semanas nos estamos yendo a campo después de tres años un día, y vamos a empezar a trabajar en este sitio que un poco contó en el día, que es una colonia, una colonia de alfalfa, que está ahí marcada en el mapa, y acá es otra de las cosas de X hermosas que hace Ana, donde está marcada la colonia, que sabemos que fue una colonia que como decía ella al menos empezó a funcionar a partir de 1908, porque lo tenemos en una de las cartografías, en uno de los mapas, no sabemos si es anterior, pero sí tenemos algunas cartografías o algunos de los planos de Catastro, que son de 1900, y un mapa de 1902 donde no está marcada la colonia. Entonces ahí vamos recortando cronológicamente. Solo como ejemplo, una de las cuestiones que tiene la arqueología histórica es que para asignar, las cronologías son más estrechas, más cortas, son anuales prácticamente, pero para asignar cronología no necesariamente contamos con los métodos físico-químicos, entonces tenemos que ir como recortando la cronología desde otro lugar, y en este caso los mapas también nos sirven para eso. Como les decía, estamos yendo la semana que viene, perdón, en dos semanas, ya todo me pasa muy rápido, en dos semanas, y la idea es empezar a trabajar para ver, bueno, otra manera de poblar este espacio. Trabajamos en un pueblo, también estamos trabajando con algunos negocios o casas de negocios o pulperías, pero también ver, bueno, otra manera de poblar este nuevo territorio que tiene que ver con las colonias, que ya implica una empresa privada, digamos, otro tipo de infraestructura. Bueno, eso es lo que queríamos contarles de lo que estamos trabajando, nos parecía interesante poder contar esto y poder como hacer público lo que estamos haciendo en líneas generales, como les dije al principio, sin ahondar en resultados, así que ya presentaremos en congreso si hemos presentado o que hemos escrito, así que bueno, muchas gracias. ¡Qué lindo! Damos un espacio a preguntas, si quieres ponerse a la cara más. ¿Preguntas? Yo quería saber eso de las casas de negocios, ¿qué serían? ¿Almacenes de ramos generales? Exactamente, sí. Almacenes de ramos generales, pulperías... Aparecen en la... Nosotros usamos la nomenclatura casa de negocios, que es como aparece en la documentación, en los mapas, entonces, en general intentamos conservar, digamos, la forma en que se los categorizó en su momento. Pero sí, se llaman casas de negocios, son pulperías o negocios de ramos generales. Y qué interesante porque en uno de los casos creo que estaba en un fortín. No, aparece en realidad en el mapa, en el mapa de 1909, aparece escrito y señal, la misma tipografía. Están indicados de fortín al Sina con la misma tipografía que los otros puntos. Ah, ok. ¿Se podría haber utilizado el espacio o son cosas separadas? La verdad es que no sé. Es probable que haya habido pulperías, o sea, hay muchos registros de que ha habido pulperías en fortines, sobre todo en las fortines grandes. En fortín al Sina es una comandancia y es un fortín muy grande y es probable que tenía hospital, o sea, que seguramente tenía algún apulperino. Pero acá estamos viendo como estos negocios, que algunos quedan todavía en pie, en un cruce de caminos, aparece una construcción en ladrillo aparte, es como bastante raro. Bueno, eso es una casa de negocios. Un poco relacionada. Ya sabía que eso de casa de negocios, que era en colonia, exactamente, que lo que va a ser un pueblo después, ¿dónde están? Hay de todo. Hay colonias que luego fueron pueblos, que hoy son pueblos, hay colonias como la Alfalfa, que no hay nada, o sea, la Alfalfa sabemos que estuvo habitada hasta la década del 50 aproximadamente del siglo pasado, y que hoy en día es un terreno corruptivo, hay algunas construcciones pero muy menores y derrumbadas. Es una forma de ocupar el espacio, digamos. Había dueños de los campos que van y van a hacer producir ese campo de forma particular y personal, siguen siendo hasta el día de hoy, muchos de ellos. Y en otros casos eran empresas privadas, una que es muy grande que hay en el norte rompeano es estancias y colonias Trenel, que hoy donde estaba la administración es el pueblo de Trenel, en la campa, y que son extensiones muy grandes de tierra, y lo que hacen es bloquearlo y alquilárselos a estos inmigrantes que lo que hacen es pagar el alquiler con la cosecha, con la promesa de poder comprar la tierra. A veces sucede, a veces no. Entonces, algunos prosperan como pueblo y otros no, digamos, en la alfalfa no hay nada. Y de hecho en el mapa de 1908 dice pueblo, con lo cual cuando vimos eso fue como, qué pueblo. Pero sí, eso, es una manera de diferenciar. Lo que estamos intentando ver es estas distintas formas de ocupar el espacio, que a veces son con estancias, por eso nos interesan las estancias también. A veces son con estancias, a veces son con colonias, también estos negocios es otra forma de ocupar el espacio. ¿Y material hay? ¿Material de origen a origen hay? Por ahora no. Por ahora no hay nada. Por ahora no. Y es como que estéril con este tipo de... Es esto, sí, sí. Ah. En términos de excavación, sí. Mirá, sí, 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 sí. Sí, es interesante también. Por eso también en el primer mapa, en 1886, que están marcadas todavía las rastrilladas y que de hecho hay marcadas tollerías, que están desarmadas, digamos, no están en funcionamiento. Por eso también nos parece interesante como seguir conservando estas rastrilladas. Hemos hecho varias pruebas de... Sí. A ver qué pasa si como... Hiss te permite eso, como son plantillas, como... Te permite como... Bueno, a ver, probá qué pasa si pones arriba del mapa, de tal, las rastrillas, de hecho, para ir viendo qué es lo que pasa con eso. Pero por ahora material... Este... Original no hay nada. Por ahora. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay una distribución de poblaciones, por ejemplo, o sea, son generales, europeos, supongo, italianes, españoles. Sí. ¿Hay alguna distribución especial en estas colonias? En... Digamos... Sí, hay colonias que son de un... Claro, exacto. Mirá, en el momento no tenemos esa información. En general no. En general son... Hay... Hay tantos españoles como italianos. No hay como una colonia más específica. No. En general no. No, no. No, no, no. Y en general... Hay dos lugares donde hay otros... No en el norte pandeano, pero hay otros lugares donde hay colonias sí específicas de un... Tal cual. Por eso... De una nacionalidad, o religiosas, etc. Pero en este caso no. No. No, no, no. No. De hecho están viniendo muchos desde Buenos Aires directamente, pero hay muchos que también están viniendo... La Pampa a veces uno le resulta difícil como imaginárselo en el mapa, pero hay muchos que están viniendo del sur de Santa Fe. O sea, son gente que empieza, llega al país pensando en ir a trabajar en las colonias o ir a poblar las colonias de Santa Fe, lo que es el sur de Santa Fe, y ese territorio en algún momento se agota o se satura, y muchos llegan desde el sur de Córdoba o desde el sur de Santa Fe. O sea, también hay gente que viene de Buenos Aires directo, ¿no? O sea, también hay gente que viene de Buenos Aires directo, ¿no? Pero también hay muchos que son como... medio como empujados desde el sur de Córdoba y del sur de Santa Fe. Entonces, por eso creo que es más entendible esta idea de que es más una mezcla que una colonia más específica, como en otros casos. Estas colonias son más tardías que la idea de colonia que uno tiene de mediados del siglo XIX, como pueden ser las colonias entrerrianas o las colonias santafesinas, que vienen ya con... o algunas en Provincia de Buenos Aires que vienen ya con un proyecto más claro de, bueno, no sé, como puede ser Esperanza, como puede ser cualquiera de esas colonias. Valadero en Provincia de Buenos Aires, que es una colonia suiza, no sé, las colonias de San José, todo ese tipo. Igualmente hay poblaciones en la Provincia de Buenos Aires que hay, qué sé yo, colonización más de franceses, figuegos... Tal cual. O sea, que por eso preguntaban... Sí, 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 sí. Ahí se notaba. Sí, sí, acá es como más... como que vienen de distintos lugares. Sí, sí. No, por favor. No, por favor. Perdón, no, yo tengo una curiosidad en las cartas de los maestros. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. ¿De qué año son? 1921. Esas son de la encuesta nacional de folclore. Sí, sí, es una encuesta nacional de folclore que se hace en todo el país. Sí, 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 sí. Y no solamente está de la Pampa, está de todas las provincias, de hecho. Yo me... Focalecí en la Pampa y son en varias localidades de la Pampa, no solamente nosotros. No es que generan todas las provincias. Así que... Sí, en el África las militarizan todas. Es genial. Qué bueno. El año pasado hicieron inclusive la presentación en vivo porque fue... Sí, sí, sí. Fue muy importante y se cumplió en 100 años. Claro. Fueron mandadas... La encuesta fue mandada, creo que por Ricardo Rojas, cuando era rector, decano de la Facultad de Filosofía y Letra. Sí, sí, sí. Se digitalizó y ahora se publicó, si como vos decís, de todo el país. Sí. Y es algo muy accesible para todo el mundo. Sí. Que tiene mucha información, digamos. Lo que nos pasa con Laura cuando lo miramos es que la encuesta de 1921, entonces a priori fue, bueno, a ver qué aparece ya 21, que era como, bueno, bastante tardío, digamos, en el mismo punto. Y, sin embargo, aparecen muchas cosas tempranas porque van contando lo que contó... Ese relato histórico, claro, de ellos, como relatan desde el principio, como decían, no, y cuando recién llegaban, o sea, cuando estaban los tranquiles, y tú te hablaban, como decían, no entienden acá, decían. Así que es como un gran recorrido. Como que no solamente ese momento puntual de 1920 o por ahí, sino que viene bastante atrás. Así que es muy interesante. La idea creo que era recopilar información a partir de entrevistas que hacían maestros y directores de escuela de las costumbres de los pueblos alrededor de la escuela. Sí. Por eso se llama encuesta de Jujuy porque está pensado desde el lugar de Jujuy como tradición. Yo trabajo con la parte de Jujuy y tengo pueblos donde hay tres páginas. Y, por ejemplo, más para el lado de la Quiaca de Xavi son cincuenta y pico, cien páginas. Claro, sí, sí, sí. Las inversiones relevaron información. La verdad es maravilloso el trabajo que han hecho, súper útil. Y, como vos decís, hay inclusive referencias, por lo menos en las de Jujuy, a las montoneras de Felipe Varela. Claro. Que habían ocurrido casi cincuenta años antes. Sí, sí, sí. Recupera bastante. O sea, no es solo una fotografía del momento. Porque al principio, cuando Laura empezó a trabajar con este material, era, bueno, veamos a ver qué hay. Porque, bueno, si es una fotografía de lo que hay de acá del 20, digo, todo nos va a servir, pero bueno. Y empezamos a ver esto, que hay mucha recopilación histórica de cosas que contaban los padres, los abuelos. Te da un marco temporal bastante más amplio. Y, a propósito de documentos digitalizados, el Ministerio de Economía tiene digitalizados los cinco primeros censos. ¿Consultaron...? Sí, también, sí. Sí, sí. De hecho, la CAMPA tiene hecho un censo solo del territorio nacional. Y, sí, sí, también trabajamos con los materiales de los censos. Sí. Sobre todo, Wadi, para el tema de la cantidad de hombres y mujeres, también para poder ver eso, sí. Claro. Mi consejo era más que nada, sí, para ellas dos. Por la cuestión de género, pero también relacionado a lo público y lo privado, a la higiene y a la salud. Tengo entendido que, por lo menos hasta el siglo XX, la cuestión de lo público y lo privado, también estaba relacionada a los baños públicos y privados. Las mujeres no podían, o sea, no tenían baños públicos. Entonces, eso también las limitaba a hablar cerca de sus casas, digamos, de sus ámbitos. y eso no facilitaba, también, que estuviesen en altos públicos. ¿Tienen algo relacionado a eso? Sí. Creo que, por lo que estuve lechando, es una investigación que me puse. Sí. Información siempre va a aparecer nuevo, nuevo. Es un montón, hay muchísimos aspectos por los que las mujeres son cargadas al ámbito privado, si se quiere. Pero en algún momento también eso se empieza a desdibujar. Es esa idea que permanece, bueno, las mujeres se quedan en la casa y los varones son los que saben a trabajar y van a traer a los públicos. Pero cuando uno empieza a ver las cartas, empieza a ver la fotografía, si bien hay una tendencia general que va para ese camino, hay otros momentos en donde las mujeres empiezan a trabajar en el campo, empiezan a trabajar para afuera, se empiezan a movilizar también en el territorio. Porque pensando, no va a aparecer en el documento, pero pensando cuando uno analiza las cartas o la información que aparece, para una mujer ir hasta esta zona rural, dejar su país de origen con la promesa de que el hombre tiene los medios suficientes para sustentar la familia, ese nuevo hogar que hay que construir. Y llega un momento en donde se generan relaciones de conflicto. Y si bien yo no vi los documentos, hay muchos autores, incluso los dos archivos que están en la pampa, me compartieron los inventarios que tienen, en donde hay un montón, hasta este momento hay un montón de juicios, y de juicios que se llevaron a cabo, y denuncias que se hicieron por parte de ambos, de mujeres y de hombres, de conflictos que se llegaban al interior del matrimonio por estos temas. Por cómo se tiene que comportar uno, cómo se tiene que comportar el otro, de que el hombre tiene que mantener pero no lo está manteniendo, y el hombre tiene que cocinar y hacer la comida, y no lo está haciendo. Entonces, hay tensiones que se generan. Bueno, vamos por finalizar el título de preguntas, y le entregamos al Chihuahui. ¿Puedes contar un cierto...? ¿Qué estamos viendo acá? Esto... Ah, quedó, espera. Esto es una olla de hierro hundido, que remonta con esta parte, pero la dejamos acá para que... que podría usarse para cocinar, pero también para hacer velas. Esto es algo que está trabajando Juan, que lo tenemos ahí sentadito y no habló. Pero es algo que está empezando a trabajar él con su leica, que son los materiales de metal. Esto es de una casa de negocios. Una de las cosas que estamos viendo es qué análisis se pueden hacer. Estamos ahí como empezando a pensar si se pueden hacer algún tipo de análisis para ver qué es lo que se concluyó. Sí, sí, sí. Y así dos brazos, ese tipo de cosas. Sí, claro. Pero no hemos encontrado por el momento antecedentes al respecto y consultamos con especialistas y tampoco lo encontraron y están fascinados con hacerlo. Con lo cual es genial porque quieren probar también, así que eso estaría buenísimo. Esto es vajilla. Y esto es vajilla. Esto es losa. Es una taza y un plato. Esto es de Mariano Miró. ¿Esto es inglés? A ver... Tendría que haber... Esa no estoy segura. Digo por el... Puede ser, sí. Pero las decoraciones para este momento ya se reproducen mucho. Se abarató muchísimo para este momento la losa decorada por el tipo de decoración que se hace. Y entonces ya los motivos ya no son, por ejemplo, un marcador cronológico. Vuelven a aparecer los chiles, vuelven a aparecer los paisajes. Porque logran una forma de decoración mucho más barata. Entonces es como que salen al mercado. Esto es una copa de vidrio que... Que también encontramos bastantes de ese tipo. De una pulpería, es eso. Esta sí, pero también en Mariano Miró hay... Sí, sí. Esta es de Postal Calden, pero también hay en Mariano Miró. En Postal Calden creo que es esta sola, si no me acuerdo mal. En Mariano Miró hay más. Porque era un pueblo, obviamente, va a haber... De todo hay más en Mariano Miró. Pero sí, estos dos son de Mariano Miró. Por ejemplo, en la pulpería aún no encontramos, por lo menos en la parte que excavamos, no encontramos materiales de losa. Lo cual es como imposible que suceda. Entonces, bueno, probablemente vamos pensando que capaz que eso está en otro lugar. Como que, bueno, el residuo de eso se tira de otro lado. Pero lo que nos interesa un poco, que lo había contado Guadir, es esta idea de romper con esta idea de que lo rural es un lugar desabastecido, es un lugar pobre, es un lugar atrasado. Nosotros estamos empezando a ver que los mismos materiales que estamos observando en esta zona rural están apareciendo contemporáneamente en las ciudades. Entonces, obviamente, no es el mismo espacio, claramente, pero nos interesa también romper con esa idea que desde otras disciplinas, desde la antropología también, pero desde la literatura, por ejemplo, aparece esta idea del campo como algo bucólico, como algo desierto, digamos. Esto era el desierto en una construcción. Y entonces nos parece interesante, como desde la materialidad, poder romper eso. Bueno, gracias. No, ustedes. Gracias por venir.